Igual que tú, yo quiero ser igual y digo que tú Igual que tú, el arte, ca-ca-ca-cazayao ¿Qué pasa? Igual que tú, pues yo quiero ser igual y digo que tú Igual que tú, bueno papi yo te guste Que namabahiste, igual que tú Ahí dale a la cintura, dale a la cintura yo te duro Igual que tú, yo quiero ser igual y digo que tú ¡Suscríbete!